Carlos, Diego o Maduni, harpo fonda de la mar Gonga gitar, trompa del mar, ose vengitar, ose mucho fieto ritmo, la abana o tina Instrumental, paravocal, musicafestival Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica con amor Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica con amor Linda de la fiesta, las señores cor amor Siempre amor, nada señor, damas de mayor Herpo, agua, fundamento, fantasera, alle tres Bronto nadar, llena del mar, xyntas de escalar Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica con amor Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica con amor